Como parte del Festival Luces del Valle, este año se tomó la decisión de incluir dentro de las actividades la realización del circuito municipal, con el fin de que los ciclistas tuvieran su participación. La actividad se hizo en las principales calles de la ciudad generaleña. Los competidores se mostraron complacidos. Está bonito por primera vez venir y participar, yo creo que es una buena oportunidad para apoyar a la gente joven, a la gente talento que hay aquí más en la zona de Pérez de León, entonces es un aplauso para una buena iniciativa de parte del Comité Cantonal de Pérez de León y de la Municipalidad. Buenísimo porque fomenta el deporte y nos da la oportunidad de que los jóvenes vean el ejemplo de muchas personas, entonces eso nos hace sentirnos bien en el país, sentirnos bien en el cantón. Cuando hay actividades de esta forma, o sea de esta manera, se da cuenta del pueblo que están haciendo algo por el deporte. Me parece muy bonito presentar a los jóvenes para venir al, bueno también hace todo al cantón, para que vean que el ciclismo es un deporte grande aquí y así que eso sería. Bueno y aprovechando que también las condiciones esta vez, como es una actividad del festival, también estuvieron muy buenas. Ah sí, claro, toda la gente ya está como motivada, digamos así, por el fin de año y navidad, entonces ya andan por aquí en el centro para ver todo. Es súper importante porque así motiva a los jóvenes promesas del deporte, ¿verdad? Porque si no se realizan estas actividades, de ninguna forma se va a llegar a explotar o descubrir estos pequeños, grandes promesas para el cantón. ¿Me gustó la competencia entonces? Sí, pues sí, porque es un circuito corto y que requiere explosividad, entonces es de mucha adrenalina. Esta iniciativa surgió de un grupo de padres de familia quienes tienen un comité que apoya al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. La propuesta fue planteada a la municipalidad que la acogió. ¿En qué consiste ese circuito? Este circuito se trata, bueno, es un criterio más que todo. Ellos se tratan de un cierto tiempo, ellos dan 20 minutos más una vuelta, a la mitad de los 20 minutos se hace una meta volante, cuando suena la campanita, ya ellos saben que sigue una meta volante, ahí se premia el primer lugar y después ya sigue el restante tiempo más una vuelta y ahí termina, en realidad es un criterio. ¿Cuáles fueron las modalidades participantes? Por cuestiones de seguridad, se nos atrasó un poquito la carrera, pero las modalidades o los grupos son, bueno, los máster, los que ya son un juguito de cierta edad, están los élites, están esos muchachos que están corriendo en este momento, que son los juveniles, esos los muchachos que corren para Juegos Nacionales, si Dios quiera este año y quiera otra vez, y lo femenino, que en realidad la femenina se le abrió la categoría de la femenina porque creíamos que iban a llegar algunas por aquello, para darle campo siempre a la mujer, ¿verdad? Los organizadores esperan continuar con esta competencia. Si nos siguiera dando la oportunidad y la municipalidad nos sigue ayudando, claro que sí, de hecho la primera vez, y gracias a Dios hasta el momento está saliendo bien, ¿verdad? Por seguridad, porque se ocupa demasiada logística en lo que son, hay muchos espacios que hay que cerrar, el tránsito, Cruz Roja, hay que trabajar con todo eso, pero por ser la primera vez, gracias a Dios, nos ha ido saliendo bonito. ¿Complacidos entonces? Hasta el momento, gracias a Dios, todo ha salido bien, esperemos que los que siguen, que son unas categorías un poquito más, de más espuela, diría uno, salga bien. Este circuito municipal esperan que continúe siendo una tradición. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!